En el mundo del fútbol existen jugadores que destacan por su velocidad, que se acerca a la de los velocistas del atletismo. Suelen ocupar posiciones como el lateral defensivo o el extremo. Teniendo en cuenta jugadores de primer nivel, veamos cuáles son los 5 futbolistas más rápidos del mundo en la actualidad. Gareth Bale es un futbolista galés nacido en 1989. Conocido como el Expreso de Cardiff por su enorme velocidad punta, juega en el Real Madrid y con su selección galesa en la posición de extremo para aprovechar su rapidez. Es uno de los más veloces del mundo de primer nivel ya que ha alcanzado velocidades de 34,7 km hora. Teo Huaycott es un jugador inglés del año 1989. Se hizo famoso por jugar en su club en Southampton y en la selección inglesa siendo apenas un niño, convirtiéndose en una de las mayores promesas del fútbol inglés. Ha estado en equipos como el Arsenal o el Everton donde nunca llegó a cumplir las expectativas que tenían de él. Su mayor fuerte siempre fue su velocidad, alcanzando los 35 km hora. Raheem Sterling es un futbolista de Jamaica del año 1994. Internacional por Inglaterra ha sido conocido por jugar en el Liverpool y en el Manchester City en la posición de extremo. Destaca por su regate y resistencia, siendo además uno de los jugadores más veloces del planeta, habiendo superado los 35 km por hora. Antonio Valencia es un jugador ecuatoriano nacido en 1985. Ha militado en clubes como el Nacional de Ecuador, el Villarreal o el Manchester United, siendo una de las estrellas de su selección de Ecuador. Siempre ha destacado por su enorme velocidad y a pesar de superar los 30 años de edad, sigue siendo uno de los más veloces del planeta, llegando a los 35,1 km hora. Shane Long es un futbolista irlandés nacido en 1987. Juega como extremo y ha estado en equipos como el West Bromwich o el Southampton, así como la selección de Irlanda. Está considerado el futbolista más rápido del mundo, ya que tiene récord de velocidad máxima en todas las ligas importantes, habiendo superado los 35,3 km por hora.